Ahora en Gala TV Cancún Esto pertenece a Televisa Al Grupo Televisa Así que estoy muy feliz Voy a hacer El matinal Este es el programa de televisión donde voy a estar Super Manzana 21 Están los Cancún Y ya vengo yo Aquí estoy en el Camarino 2 Este es mi Camarino Ya estoy Preparado Para Salir a cantar aquí En el matinal, estoy en el Buenos Días Una cosa así, en el matinal acá en Cancún Que se llama Manzana 21 Que bonito Bonito el Camarino Aquí está, en mi bolsito Camarino 2 Y esperando aquí en Gala TV Que vengan a la mesa Todo lo que tienen que ver Bienvenidos Firmas de casa, papeles, documentos Pueden traer Y gran postre Para todos los que tienen que ver En casa O la mire en casa Pero lo mejor También está En fin Como decimos Ahora nos vamos con música Hoy nos acompaña Mario Gallo Así que vamos ¡Gracias! 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 Muy bien Que bueno Un 2017 Se llama Cueño Contigo Sueñas Con Mismo No, no, es la canción tiene él Ah, no. Ayuda a la canción Así que vamos a escucharlo ¡Vámonos con Mario Gallo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Porque todo es especial, tu belleza es natural Ese día descubrí que se puede ser feliz Aunque ya no tenga nada, pero yo te tengo a ti Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con la cura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con la cura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con la cura Más, 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 más de lo que pensaba y a la luz de tu vida y a la luz de tu vida y a la luz de tu vida a la luz de septiembre Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chiquititos. Chiquititos.